Como quisiera detener el tiempo en este instante y verte una y otra, otra vez Y volver a detenerlo luego, quisiera que se nos pasara una y otra y otra, otra vez El momento de dejarnos, no, y estar así, dejándonos con ti y solo convivir Sabiendo que te tengo y me tiene pa' ti, y una y otra y otra vez Besarlo hasta que llegue a tu hermano en la piel, hasta que no se pido no sepa por qué Hasta que nos juramos y ha de ser de amor, hasta que más lo pueda hacer Una y otra y otra vez, vas a llegar a enloquecer Hasta que no exista más mundo, una y otra y otra vez Y enloquecer Como quisiera detener el tiempo en este instante y verte, no sé Cada vez un color nuevo, cosa buena del silencio, de caricias, algo serio, hacemos que Solo nuestros ojos sepan qué decir y estar así Haciendo loco que ya solo convivir, sabiendo que te tengo y me tiene pa' ti, y una y otra y otra vez Besarlo hasta que llegue a tu hermano en la piel, hasta que no se pido no sepa por qué Hasta que nos juramos y ha de ser de amor, hasta que más lo pueda hacer Una y otra y otra vez, hasta llegar a enloquecer Hasta que no exista más mundo, una y otra y otra vez ¡Gracias! 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 Es un castillo ¡Gracias! ¡Gracias! Es un castillo Hasta que no exista más una y otra Yo la ve que enloquece Hasta que no existen